Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de reciclaje y en concreto a darle una segunda vida a trastos que podamos tener en el cajón de los trastos en casa, en el trastero, en el desván, etc. En mi caso he estado recopilando durante años cantidad de tomas de encendedor, tomas de enchufe del mechero del coche que venían con diferentes aparatos como alimentador, aspiradores, luces para el interior del coche, etc. Ya digo, tengo cantidad que no utilizo, voy a darles una segunda vida como comprobador de bombillas y comprobador de fusibles para el coche. Tenemos un polímetro, un multímetro en el coche y que necesitemos comprobar un fusible, comprobar una bombilla, comprobar la continuidad de un cable y ya digo, pues puede ser un elemento que puede ser interesante. Voy a utilizar, ya digo, una toma de enchufe, voy a hacer dos comprobadores, uno con bombilla y otro con diodo LED. El diodo LED ya lo veréis próximamente. Pues nada, de todas las tomas de enchufe he elegido una que tiene el cable más o menos bien, le he colocado la funda termorretróptil en la base para protegerla y como otros elementos pues usaré unas pinzas de cocodrilo que tengo en otros cables que no utilizo. En este caso voy a utilizar una bombilla. Hay de tres formatos y os voy a indicar por qué. En caso de que solamente podamos utilizar las bombillas grandes, que serían las más adecuadas, por ejemplo, para este pequeño montaje, pues en lugar de meterlas en tubo termorretráctil para protegerlas, lo que podemos hacer, por ejemplo, es introducirlas en el interior de una jeringuilla y ya tenemos un tubo que nos va a proteger la bombilla. El problema es que nos va a quedar la base demasiado grande. Por eso voy a utilizar otra opción. La otra opción que voy a utilizar va a ser el usar los típicos cepillos de limpieza dental, los cepillos interdentales, que llevan un tubo, una funda muy adecuada para este pequeño diseño. Lo que he hecho es utilizar una bombilla de 12 voltios, pequeñita, he limado los cantos de la misma para que pueda introducirse en el tubo y tal como veis queda en el interior del mismo. Soldaré un terminal a la bombilla, otro terminal a la toma de masa y veremos que fácil podemos hacer nuestro pequeño comprobador. Y ya como último elemento, tubo termorretráctil para enfundar todo el conjunto. Vamos a ver cómo lo haríamos. Cogeremos nuestro soporte, el cable, a uno de los extremos del cable le vamos a soldar una de las pinzas de cocodrilo, al otro extremo también, pero vamos a intercalar la bombilla en el interior del mismo. Por lo tanto, separaremos ligeramente el cable, le he dejado unos 50 centímetros de longitud para que pueda enchufar en la toma del vehículo y podamos trabajar con comodidad. Pues nada, realizamos un corte al cable, intercalaremos tal como hemos hablado la bombilla. Primeramente intercalamos un trozo de tubo termorretráctil. En este caso voy a utilizar el verde ya que es ligeramente más ancho y será el que nos dé luego el acabado final en el tubito del cepillo interdental. Traducimos. Este ya nos quedará aquí colocado. Es lo mismo que cortéis el positivo que el negativo. En este caso he intercalado la bombilla en el negativo, pero ya digo, es lo mismo. Sería casi más adecuado todavía intercalarlo en el positivo, ya que vamos a tener una punta con positivo. Ya digo, sería más adecuado todavía haberlo intercalado en el positivo. En este caso, como ya lo tengo cortado, pues nada, se va a quedar así. Cogeremos la bombilla, vamos a darle un punto de soldadura y soldaremos nuestro cablecito. Ahí le tenemos un punto de soldadura también al cable y uniremos los mismos. Cable estañado Soldamos el cable a la bombilla Ahí le tenemos Vamos a soldar el cable desde el casquillo de salida de la bombilla hacia la parte exterior Lo soldaremos ligeramente largo, ya que en el interior del tubo el espacio que hay es pequeño por lo tanto tendríamos dificultades para poder introducir el conjunto A la bombilla le habremos hecho una pequeña muesca en un lateral, ya que si no, una pequeña rascada o limada, ya que si no, no vamos a poder soldar con comodidad Estañamos el cable Ahí le tenemos estañado Lo soldaremos a la bombilla Ahí está soldado El cable rojo El cable rojo lo dejaremos por la parte exterior ya que por el interior del tubo no va a caber el mismo El tubo va a ser excesivamente largo por lo tanto vamos a recortar ligeramente el mismo Cuidado con los cuter ya que como muchas veces os comento los cuters los afila el diablo Eliminamos la parte que no vamos a utilizar del tubo y ya nos queda a punto para introducir el mismo en la bombilla Perdón, el cable rojo va por fuera lo he introducido por dentro, no corresponde Ahí tenemos ya nuestra bombilla protegida cable rojo lo vamos a dejar por fuera tal como he comentado trenzaremos los mismos ligeramente a la salida colocaremos el tubo termo retráctil y ya solamente faltaría colocar el otro trozo de termo retráctil y soldar las dos pinzas de cocodero Para el tubo termo retráctil de la base ya que el mismo no da el diámetro que necesitamos lo que haremos con una tijera con cuidado es ensancharlo para que no se rompa con la punta de la tijera le damos un ensanchamiento con cuidado ya digo y en el momento y en el momento que lo tengamos ligeramente ensanchado procederemos a introducir el mismo en este caso lo tengo que ensanchar bastante más voy a seguir dándole con la tijera para que estire el tubo termo retráctil igual que lo podemos calentar para que se encoja en frío con ayuda de unas tijeras o un alicate podemos estirar el mismo para introducirlo según donde necesitemos nos ayudaremos de una tijera o de un destornillador que nos ayude a introducir en el tubo y si finalmente no fuera posible pues tendríamos que cambiar el tubo termo retráctil cosa que en este caso me temo que va a acabar sucediendo ya que este tubo es demasiado pequeño para la medida que tenemos que utilizar finalmente después de mucho intentar no ha sido posible estirar el tubo termo retráctil original por lo tanto voy a eliminar el mismo y en su lugar utilizaré un tubo termo retráctil ligeramente superior al que inicialmente iba a utilizar cortaremos un primer trancito introducimos el tubo en caso de que no tengáis tubo termo retráctil pues con silicona o cinta aislante podíamos realizar la misma función igualmente ahí tendríamos el tubo pasado pasaremos el trozo del cabecero calentamos los mismos y ya estarán listos ahí tenemos ambos tubos ya preparados con un soplador de aire caliente calentaremos los mismos y les daremos la forma ahí vemos como los tubos se van adaptando enrollamos los cables a fin de que el tubo se adapte todavía mejor acabamos de calentar y ya tendremos listo nuestro conjunto ya solamente falta colocar las dos pinzas de cocodrilo las mismas las recupero de un cable donde las tenía conectadas anteriormente una vez ya recuperadas las pinzas de cocodrilo ya solamente queda pelar los dos extremos de nuestro cable y proceder a soldar dichas pinzas trenzamos colocamos la funda de la pinza dato importante ya que muchas veces nos lo olvidamos a posteriori y tenemos que volver a desoldar estañaremos el cable ahí le tenemos estañado cogemos con un alicate para no quemarnos la pinza y podemos proceder a soldar la misma ahí ya tenemos la pinza soldada ya a punto para colocar su funda antes de colocar la funda la dejaremos que seque ligeramente que enfeille sacamos el alicate que ahora lo vamos a utilizar con la otra funda introducimos la otra funda sujetamos el cable lo mismo estañaremos y ahora procederemos a soldar la segunda pinza y ya con esto tenemos nuestro cable de test con material reciclado a punto como la pinza sigue teniendo bastante estaño no tenemos que aportar más estaño que el que ya tiene ahí la tenemos soltamos colocamos los dos enfundados y ya está listo podemos traduzar ligeramente el cable y ya le tendríamos tal como veis un cable de test para fusibles pequeños cables que tengamos o bombillas sobre todo un cable de test para fusibles y bombillas que podemos llevar en el coche que no nos ocupa espacio y que hemos realizado en tan solo unos minutos con material reciclado pues nada en un siguiente vídeo ya veréis como se utiliza el mismo un saludo para todos y espero que os guste este vídeo tanto como el siguiente he realizado lo mismo con diodo LED lo dicho un saludo para todos y que sigas visitando los vídeos repara tú mismo un saludo para todos y que sigas visitando la descripción la descripción y que sigas visitando la descripción la descripción Gracias.